Hola y bienvenidos a este vídeo. El día de hoy vamos a ver cómo remover objetos o personas de nuestras fotografías. Muchas veces tenemos fotos y alguien nos queda por ahí mal ubicado y queremos eliminarlo, pues vamos a utilizar esta herramienta, Cleanup Pictures. Esta herramienta es muy sencilla de usar, la puedes buscar en Google, igual voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a ingresar, vamos a cargar la imagen, aquí incluso muestra cómo se utiliza, simplemente es arrastrar como el tipo borrador y vamos a eliminar los objetos que no queremos. Veamos, aquí tenemos esta imagen de esta playa y vamos a pasar este borrador, si lo queremos un poco más grande, venimos y movemos de acá, para que nos borre todo de una vez. Vamos a deshacer, solamente queremos borrar aquí el bote. Y listo, ya ha desaparecido como por arte de magia el botecito que había ahí en esta playa. Entonces de esa forma podemos eliminar objetos, personas, lo que queramos de nuestras fotografías, para que nos queden más hermosas. Vamos entonces a descargar la foto y listo. Bueno, eso es todo amigos, nos vemos en un próximo vídeo, no olviden suscribirse.